Es la segunda Liga Universitaria Nacional Encarnación 2019. Estamos organizando en la Asociación de Deportes Universitarios del Paraguay con la Secretaría Nacional de Deportes, la Gobernación de Itapúa, la Municipalidad de Itapúa. Esta es, como ya dije, la segunda edición. Estamos esperando 450 deportistas. Están 26 equipos confirmados de diferentes departamentos del país en las modalidades de handball, futsal, atletismo y volei. Antes que nada, ser universitario y también cumplir con el límite de edad de 17 a 25 años. Eso lo hacemos porque los ganadores irán a representar a Paraguay a competencias internacionales, las cuales tienen reglamentos bastante estrictos. Entonces, los que clasifican van a representar al Paraguay y sabemos que ya están aptos. Entonces, lo que tienen que hacer es, si en su departamento está organizado el tema universitario, el tema deportivo universitario, tienen que inscribirse en las ligas de sus respectivos departamentos, competir, ganar y de ahí salen los que clasifican a la Liga Universitaria Nacional. Si es que sus departamentos no están clasificados, empezar a organizarse, ponerse en contacto con la ANDUP, entonces cada departamento tiene su propia liga y de ahí van clasificando a la Nacional. La verdad que un salto muy importante de la primera a la segunda, ya que la primera éramos 90 deportistas, ahora somos 450 y bueno, la verdad que tenemos el apoyo de la Municipalidad de Encarnación, de la Gobernación, entonces creemos que vamos a hacer un evento bastante bueno, bien organizado, de estándar regional. y nada, que esto siga creciendo, que los departamentos se organicen también internamente para que más equipos clasifiquen y bueno, que la próxima, la tercera liga, trate de superar a lo que está haciendo Encarnación en esta edición. Bueno, la Academia es un curso, un foro que tenemos preparado para líderes estudiantiles de diferentes puntos del país, tres de cada departamento para ser exacto. y la idea es un poco debatir la situación del deporte universitario y cómo la ANDUP puede ayudar a que cada departamento se organice y justamente cree estas ligas que necesitamos internamente en cada departamento. Dotar a los líderes de herramientas, de contactos, también de un poco de ayuda, por qué no pelotas, auspicios, logos para marketing, ¿verdad? Entonces, ya no tienen la excusa de que no están organizados. La idea es que el año que viene tengamos la tercera liga universitaria nacional y ya varios departamentos estén organizados y envíen a sus ganadores.